buenos días hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en tu samsung galaxy a03 s para eso hay que pulsar y sujetar el botón de inicio aquí al lado si te aparecen esas opciones hay que simplemente pulsar reiniciar o si no hay que mantener presionado el botón hasta que se encienda el teléfono de nuevo y ya tu teléfono está reiniciado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal un saludo